Colombia Antinés Colombia Antinés Colombia Antinés Colombia Antinés Colombia Antinés Colombia Antinés C-O-N-S Colombian Teenagers This year of celebration In years of perfection Ladies got a name Colombian Teenagers Ya me da igual lo que digan No pienso parar Tengo para ti Toda mi ilusión Para mi La fuerza y el valor No sé si ya Contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Fuerte el aplauso para Colombian Teenagers Gracias por ver el video